Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todas? Espero que estén pasando una noche maravillosa. Este video para que me están siguiendo por Facebook, ya saben que es de los libros que yo he leído. Muchachas, muchos los he leído hace tiempísimo porque ya lo que uso ahora es el Nook. No sé si ustedes saben de eso. Lo pueden bajar en la computadora, lo pueden bajar a los smartphones. La aplicación para eso es gratis y también lo puedes bajar en una tableta de estas así. Y esta es la de Google Galaxy o Nexus 7 creo que se llama. Que les voy a enseñar los libros que tengo aquí último. Primero que nada quiero enseñarles un producto que me llegó nuevo. Muchachas, perdónenme que estoy brincando y perdónenme que esté mirando aquí porque quiero asegurarme que no esté out of focus. Que no esté blurry. Primero que nada quiero hablarles de este productito que compré aquí y este me imagino que ustedes todas saben cuál es. Es Benign Banana Luxury Powder. Y muchachas, tengo que decirles algo de esto. No me gusta el bote. No me gusta el bote pero lo que hay adentro es oro. Es oro. Me encanta este polvo pero no me gusta el bote. Muchachas, si quieren una reseña muy muy buena en este producto, chequeen el canal de Pookie Can. Para los que no lo saben, chequeen el canal y ya tengo una reseña muy buena con este producto. A mí, les digo sinceramente, no me gusta ponérmelo por toda la cara porque siento que me reseca. Me gusta ponérmelo debajo de los ojos que es como lo tengo ahora. No sé si lo pueden fijar. Pero me fijan el concealer muy bien y como que me da un highlight. Como un iluminador adentro en la parte de abajo del ojo. Y me encanta. Está bien bonito. Y segundo, quería enseñarles la paleta que es el regalo de ustedes para el video este de las navidades que le hice. Este es el video antes de esto que es la carta secreta del matrimonio. Ahí mismo le hice un giveaway. Y en ese, perdónenme muchachas, Japito, que quiero decirles. No dije, no voy a contestar ninguno de los comentarios simplemente porque después no voy a saber escoger cuáles son las ganadoras. Cuál es la ganadora. Entonces, pues esta es la paleta y mira que cosas más bellas. Dice, want you to want me. Quiero que tú me quieras a mí. Y es de Anastasia y la paleta está brutal, brutal, brutal. Mira que cosa más linda. Bella, 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 bella. Entonces se abre así. Y así. Y mira que cosa hermosa. Aquí tiene, esto es un gel para las cejas. Y este, para las que no saben, Anastasia es una supuestamente una make-up artist bien famosa en Beverly Hills. Y tiene una línea de make-up para ella propia. Y esto es un liquid eyeliner, mírate eso, un liquid eyeliner. Y viene con una brochita, así. Y también viene con esta paleta, muchacha, que está. Hoy también te dice los colores aquí en la paleta. Tienen dos espejos, uno en la cajita y otro, este pequeño. Mira que cosa hermosa, muchacha. Con esta paleta ustedes se pueden hacer unos ojos bellos. Casi tengo los mismos colores en los ojos míos ahora. Yo diría que es algo como así. El que tengo en el pálpado móvil. No es esta, esta es una de las L'Oreal. Las paletitas esas que salieron, las estuchecitas esas de L'Oreal. Ay, perdón. Esta. Y entonces tengo un color que no está así en el pálpado, en la cuenca. Pero mira que color es bello. Está hermoso. So, esta va a ser para una ganadora. No tiene, muchachas, no tiene... No hay muchas reglas. Lo único que tiene que ser, este, suscriptora a mi canal, obvio. Tiene que gustarle el video que yo hice. Ese último tiene que gustarle. So, asegúrense en que le den like. Y... ¿Qué más? No me importa si... Si es menor de edad, obvio, pregúntenle a sus padres. Y también no me importa si es en Japón. Si le puedo mandar la paleta, se la voy a mandar a la ganadora. Y, ok. Eso es todo por eso. Déjenme empezar por los libros. Muchachas, no tengo ni uno en español. Perdónenme, perdónenme. Yo le dije anteriormente. Yo sé que este video quizá le van a dar muchos deditos para abajo. Porque es un canal de habla hispana. Y voy a darle libros en el inglés. Pero, una de las muchachas me dijo algo que tiene mucha razón. Me dijo que muchos de los libros los hacen en español también. So, yo le puedo enseñar los libros que yo he leído. Y, si los quiere buscar y los puede conseguir en español, pues perfecto. Porque, gracias a todos, yo diría que son muy buenos. Voy a empezar por los libros de dieta. Muchachas, he leído muchos libros de dieta. Obvio que no los estoy tratando todos, pero bueno. Este es de Anita Naik. Y este se llama The Lazy Girl's Guide to a Fabulous Body. Un guía para las muchachas vagas para un cuerpo fabuloso. Y este está muy bueno porque te enseña, te demuestra a ti que todas tenemos tiempo en el día. Te dice ejercicio. Te enseña cómo hacer ejercicio. Cosas que debes comer, cosas que no debes comer. Que son hamburgers, no son muy buenos. Todas las sabemos. Ensaladas. Cuáles son las mejores comidas. Muchachas, se me fue el hilo y se me olvidó lo que le iba a decir. El libro es muy bueno. Este vale alrededor de $11.95 aquí en los Estados Unidos. Le digo que lo leí hace mucho. Este libro salió en... No me acuerdo y no quiero perder mucho tiempo buscando. Pero anyway, es muy bueno. Este otro, muchacha, es uno de los New York Times Best Seller. Y este se llama No Nonsense, Tough Love Guide to Savvy Girls Who Want to Stop Eating Crap and Start Looking Fabulous. Skinny Bitch. By Rory Friedman and Kim Barnorn. Muchacha, este... Es más o menos lo mismo que otro. Es como abriéndote los ojos que si quieres ser una flaca... Tienes que dejar de comer porquería. Básicamente, casi todos los libros son los mismos. Dejar de comer y las cosas que te... Que te... Que te... Que te hacen bien, que no debes estar usando. Have no faith. Government agencies don't give a... About your health. También te dice de las cosas que... Hay muchas comidas afuera que las ponen a vender porque el gobierno quiere hacer dinero de ti. Y obvio que no quieren que tú comas algunas comidas. O no las promocionan lo suficiente. Promocionan mucha porquería porque se les hace más fácil venderlo. Los productos que le echan son más baratos o hacen dinero. Esto te habla al punto. Hablan hasta malo en este libro. Usan muchas palabras feas. Obvio, ya pueden ver el título del libro. So, ese es este... Un libro bueno pero es fuerte. Es un libro verbal fuerte. Este otro es también uno national bestseller. Dice... Y dice ¿Por qué los franceses no engordan el secreto de comer por pasión? Y eso es uno de los refranes más viejos del mundo. Que dicen que las mujeres francesas son bien flaquitas, bien slim. Porque comen por placer, no comen por... Pues altarse, pretty much. Y este último, este muchacha, este a mí me dio fuerte. Porque traté de hacerlo y no pude hacerlo. Esto es básicamente un plan. Y dice Just Two Weeks to a Total Transformation. Total, total transformation. Y dice dos semanas para una... Ay, perdón, no dije de quién era este. Este es de Mireille Guiliano. Y este es de David Kirch. Kirch, creo que se dice. Y esto es un plan para rebajar. Te dice, te enseña las primeras, creo que... Si no me equivoco porque como te digo. He leído tanto que se me hace. Te ponen en un test. Como en un este... Ay, me sigo saliendo de foco. Este, te pone como en una prueba. A ver cómo tú estás físicamente, muchacha. Y es fuerte. Yo no pude pasarlo. Fuerte, fuerte, fuerte. Muchacha, ahora todos los otros libros que les voy a demostrar. Casi todo, la mayoría, bueno todos. Son para la superación personal. Como ustedes saben, yo pasé un divorcio. Fue una cosa muy fuerte para mí. Para las que no sabían, ya yo le dije en uno de mis videos. Tuvo una relación de seis años donde tuvo a mi hija, Mediana. Este, y fue una relación muy dolorosa para mí. Y tuve que leer muchos libros. Y creo que... Y ahí está el punto donde yo le había dicho en el otro video. Que muchachas, ustedes no importen la situación que ustedes estén metidas. Nadie las va a sacar. Ustedes tienen que sacarse ustedes mismos. Y yo me saqué de un túnel bien oscuro. Y le doy gracias a Dios de todos los libros que yo leí. Para empezar, este. Muchachas, porque a mí no me importa quién es. La mayoría de las mujeres nos encantan los hombres malos. Nos encanta ese bad boy. Ese image del hombre malo. Del hombre con leather y que sí, que sé yo. Que el hombre que fuma. El hombre que... Tú, como que tienes ese aire de HP. Si me entienden. Este se llama bad boys. Why we love them. Por qué lo queremos. How to live with them. Cómo vivir con ellos. Then and when to leave them. Y cuándo dejarlos ir. Este libro se los recomiendo 100%. Es de Carol Lieberman, MD. Es una doctora. Y Lisa Collier Kuhl. Ok, muy bueno. The Gentle Art of Verbal Self-Defense. Y este es el arte, el simple arte de la defensa verbal. Muchachas, como ustedes todas saben, yo me crié aquí de Connecticut, en New Jersey. Y en Puerto Rico. Y yo tenía la mala maña de antes defenderme mucho y yo no podía hablar mucho. Yo no me podía, yo me agitaba y yo quería pelear. Y no es muy bueno porque ya cuando tú llegas a una persona adulta, no es bueno a cualquier edad. Pero cuando tú llegas a una mujer que eres una adulta, una mujer adulta y estás en el mundo del empleo, del trabajo, tú no puedes ya seguir con eso. Tú no puedes, tienes que aprender a defenderte verbalmente, cleverly, inteligentemente, sin crear conmoción en un sitio de empleo. So, eso fue algo que yo tuve un problemita con eso porque a mí me decían algo mal dicho y yo quería ya. Ustedes ya me entienden. Y este es otro que se llama Dance of Anger y A Woman's Guide to Changing the Patterns of Intimate Relationships. Y dice, el guía para las mujeres cambiar los patterns, ¿cómo se dice patterns? Cuando tú estás en un círculo vicioso, ¿cómo cambiar los círculos viciosos íntimos en una relación? Y se llama el baile del coraje. Porque muchas de las mujeres pasamos muchas cosas cuando niños, con nuestros padres, padrastros, tíos, hermanos, lo que sea, madres que no son muy buenas. Y te ayuda a tú sobrepasar los corajes de tu vida y cómo vivir una vida más mejor. Esta es cómo bregar con gente nasty. Porque, no sé si esto lo ha pasado, pero yo tuve una temporada en un trabajo previo. Todavía tengo algunos en mi trabajo, pero ya yo sé bregar con eso. De una manera más elocuente, creo que, ¿qué se dice? Este, how to stop being hurt by them without becoming one of them. Y esto es muy importante. Este es muy importante porque este te enseña más o menos cómo tratar con gente negativa sin tú tener que convertirte en una persona negativa. Porque ustedes saben todas que el negativismo se pega. Y eso es algo que, ese libro me ayudó mucho en eso. Yo creo que yo a todos mis libros le he sacado algo positivo a todo. Speak up with confidence. Y ese libro es de Jay Carter. Perdón, Jay Carter. Este otro libro se llama Speak up with confidence. How to prepare, learn, and deliver effective speeches. Jack Valenti. Y este, yo lo compré cuando yo estaba trabajando para una compañera, una compañía de ingeniero. Trabajé por 13 años, 3 años. Y tuve que hacer muchas presentaciones. Y eso era algo que yo siempre tuve mucho trabajo en cómo hablar en público. Hablar con mucha gente. Hablar con un montón de ingenieros y arquitectos. Una cosa bien nerviosa para mí. Especialmente cuando tu autoestima. Esto va mucho a muchas muchachas que tienen la autoestima baja. Cuando tu autoestima no está muy bien. Tú sientes que todo el mundo te está criticando. Que todo el mundo tiene algo que decirte. Que están pensando mal de ti. Entonces, es muy bueno conseguirte libros que te ayudan a tú salir de eso, muchacha. No vas a salir sola sin hacer nada. Nada más con la buena intención no basta. Tienes que buscar ayuda. ¿Sea psicológica o lean libros que son hechos de psicología? When your problems create problems. Counseling for survival. Esta se llama cuando tus problemas causan problemas. Muchacha, este libro, no me acuerdo. Le digo que no me acuerdo. Be precious to yourself, Melody. Voy a tener que leer este libro otra vez. Mira, ¿tú sabes por qué no me acuerdo? Mira por qué no me acuerdo. Porque aquí me quedé. Aquí me quedé. Y eso me pasa mucho a veces. Cuando no me gustan los libros, mucho. Pero voy a tener que leerlo porque me gusta el título. Obvio que por eso fue que lo compré. Y tiene que haber tenido buenas reseñas cuando yo lo compré. Porque yo no compro libros a menos que no tengan buenas reseñas. Ok, esta se llama After He's Gone, a Guide for Widowed and Divorced Women. Muchacha, este lo compré en especial a $3.98. Este se llama Cómo, 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 me voy a seguir leyendo. Perdónenme, me voy a tener que bajar los libros. Cómo cope, cómo sobrepasar un divorcio o una muerte cuando eres, yo voy a decir monja. Cuando eres divorciado o viuda. Cómo pasar y seguir con tu vida después de una pérdida de un amor grande. Y esta es de Barbara Tom Jowell y Danette Swisswistle. Muchacha, voy a tratar de ponerle todos los nombres y los autores abajo. No se preocupen de eso. Si no lo hago esta noche y subo el video, no se aponen que viene. Eso chequen para atrás. Dice, I could do anything if only I knew what it was. Barbara Scheer. Sure, creo que dice ella. Scheer. Scheer. Sure. Ok. How to discover what you really want to get. What you want and how to get it. Dice, si yo pudiera hacer cualquier cosa. Si solamente yo supiera lo que es. ¿Cuántas mujeres le han pasado eso? Mujeres que ustedes quieren hacer tanto, pero de verdad no saben qué es lo que quieren hacer con su vida. Todas hemos pasado un momento así en nuestra vida. Este libro es muy bueno para eso. Pero estén preparadas para leer esto. Muchachas, porque cuando yo leí este libro, yo quería agajar el mundo por el rabo, como se dicen. Fui hasta el colegio a tratar de apuntarme sin pensar bien que yo tenía dos niños que van a entrar a la universidad. Y como se lo dije antes en el otro video, se me hace un poquito imposible yo pagar tres carreras universitarias. So, si ustedes están listos, este es un libro que le va a revolcar el mundo. Muy bueno. Este es otro. Este es otro que se los recomiendo. Este libro yo lo leí y lo estoy volviendo a leer. Este es de Sue Patton Theoli, The Courage to be Yourself, A Woman's Guide to Emotional Strength and Self-Esteem. Este dice el coraje, el courage, la fuerza de ser tú misma. Y es un guía para una mujer, el guía para las mujeres para fuerza emocional y autoestima. Y este es buenísimo. Ella tiene muchos libros, o chequenla, aquí está el nombre de la autora. Tiene muchos libros, este no es el único que tiene. Tengo que conseguir los otros. Muy, muy bueno, muy, muy bueno. También te va a revolcar, te va a revolcar. Estén preparada para esos dos libros. Este es de Donald Harvey, Love Decisions. A Dad Talks with His Daughter About Lasting Relationships. Y este me da tristeza, muchacha. Este tiene un espacio en mi corazón muy especial. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, yo no me crié con mi papá. Verdadero. Entonces, esto es lo que un padre le diría a una hija en decisiones del amor. Que uno siempre quisiera tener ese padre ahí que te guíe y te diga, mira, esto está bien, esto no está bien. Y a que a veces hasta saque la cara por ti. Aunque yo tuve un padrastro maravilloso que lo amo y lo adoro. Pero no es lo mismo que uno tenga el padre de uno. Entonces, hubo, 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 hubo mucho, mucho, um, boundaries que mi padrastro no se atrevió a pasar porque no era mi papá verdadero. So, ustedes tienen que saber más o menos como, a qué me, a qué me refiero. Pero bueno, esto es un padre hablándole a su hija de, 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 de problemas del amor de hombres y cosas así. Fue muy bueno. Code Dependent No More. Ese es de Donald Harvey, yo que ya se lo dije. Melody Beattie, este. Y este se llama Code Dependent No More. How to Stop Controlling Others and Start Caring for Yourself. Este es muy bueno porque hay muchas personas que tratan de controlar a otra gente, pero no, tú estás tratando de controlar a otra gente, pero no te estás dando cuenta que en ese, en ese, en ese, jueguito de tratar de controlar a otra gente, tú te estás poniendo codependiente de esa persona. So, es muy bueno porque te ayuda a entender a veces los jueguitos que tú misma te quieres hacer, que no son jueguitos que tú le estás jugando a otra persona, te lo estás jugando a ti misma. So, es muy bueno. Y este último es para los hombres. Every man's marriage. Y este se los recomiendo. Mi esposo lo leyó. Mira, para decirte, mi esposo es chofer de camiones. Y mira cómo lo tenía de, 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 este lo compré yo a él. Dice, what every man wishes he knew about his wife's desires most. Muchacha, si este lo venden en español, cómpreselos a su esposo. Este le enseñó muchísimo, muchísimo a mi esposo. Porque como yo le dije a ustedes, mi esposo, y me da risa porque una de las muchachas me dijo que mi, que la historia de mi esposo, y yo le acordaba a la de Puchi y a la de Héctor Labos, porque pasó lo mismo, el hotel, el club y las muchachas, la mujer y qué sé yo qué. Mi esposo le dio este libro y le digo que lo ayudó mucho, muchísimo, muchísimo. Sí tiene que ver mucho con, es un, es un libro más como en una base religiosa, pero es muy bueno porque le demuestra a un hombre cómo el hombre debe ser en un matrimonio. Hay tantos libros para mujeres, pero también los hay para hombres. Este es muy, muy bueno. Every man's marriage, el matrimonio de todo hombre. Entonces, por último, muchachas, antes de que me sigan enredando, aquí en esto tengo el de Nook, no sé si lo van a ver aquí, pero si entran aquí y ven el Nook, la aplicación de Nook, como les dije, ya estos libros son viejitos. Estos son los libros que yo estoy leyendo, que yo he leído ya, como ve, ya tengo bastantes aquí también. Y son muchos para entrar en cada uno. Si yo le pudiera, este, tengo las tres de Fifty Shades of Grey, no sé si lo han oído, las 50 colores o los shades de Grey, perdónenme, ustedes saben lo que le estoy diciendo. Always know what you want, siempre sabe lo que uno quiere. Este libro se lo recomiendo. Se llama Seven Ancient Keys to Happiness By S. Warren Siete maneras antiguas de buscar la felicidad. Y otra que se llama Sexy and Confident y The Power of Wow. No sé si lo pueden ver aquí, The Power of Wow. Cómo sentirse sexy, fabulosa a todo tiempo, muchachas. Ahora, como le dije, leo mucho. Nadie nace enseñado. Todo el mundo tiene que buscar una manera enseñado. Perdóname, soy muy de monte. Aunque soy de monte y con orgullo. Nadie nace enseñado. Tienen que buscar ayuda. Tienen que hacer lo que tengan que hacer para ustedes mismas. Como siempre le dije, no le va a llegar a la falta. Tienen que buscar ayuda. Tienen que educarse. Muchachas, quiero aclarar algo. Yo sé que todas mis suscriptoras aquí ya lo saben. Bueno, ahí recibí un comentario bien feo. Y ahí es cuando viene, viene, me viene de mucha ayuda este libro. Porque no me faltaron ganas de decirle dos o tres a la muchachita que me escribió. Me escribieron un comentario y fue uno de los primeros que me dijo que estaba muy grande para hacer estos tipos de videos. No sé a qué se refirió, si grande, gorda o si grande, mayor. Pero qué comentario más ignorante. Es fácil, esto es un consejito para las muchachas que están haciendo videos. Es fácil tú entrar al negativismo. Pero ahí es donde tú tienes que enseñar no solamente a esas personas ignorantes que hacen comentarios así. Pero en la vida cotidiana, en todos lados, tú vas a encontrar gente negativa. No permita que una persona negativa te saque de tu casilla. Esa persona dejó su veneno, pero en el momento que estás pensando lo que estás pensando, se está envenenando esa misma persona. So traten de nunca permitir que eso las envenene. Otra muchacha me escribió un comentario que no le gusta a mi habla porque yo enredo el inglés con el castellano. Eso me dio gracia porque obvio fue una suscriptora que me acaban de encontrar porque para toda mi suscriptora nueva, porque ya la mayoría de mis otras lo saben, yo me crié aquí en los Estados Unidos. Hablo Spanglish. Muchacha, me siento orgullosa de eso, no. Pero eso soy yo. Esa soy yo. Soy de allá y de acá. No soy de, tú sabes, estoy dividida en los dos sitios. Soy puertorriqueña, hablo español, si no lo hablo perfecto. Soy americana, hablo inglés. Y tampoco lo hablo perfecto porque tengo los dos lenguajes así que están así todo en blue crowd. So, para las que no les guste mi idioma como yo hablo, muchachas, mira, aquí en YouTube hay muchas mujeres maravillosas que hablan el castellano perfecto. Vayanse en ese canal. Para las que les gustan como yo soy, un besote, mis amores. Yo no le puedo dar, yo estoy tratando de darle lo mejor que yo de mí. Doy lo mejor de mí en todo lo que yo hago, nada, no solamente aquí. Creo que eso es algo fundamental como ser humano, que tú siempre tratas de hacer bien. Lo mejor que tú puedas y no a todo el mundo tú le vas a gustar y no a todo el mundo va a tener tu misma opinión. Está bien, muchachas, cuando yo haga las cartas secretas yo doy mi opinión. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. No soy psicóloga. Le estoy haciendo un comentario, le estoy dando un consejo simplemente de una amiga, simplemente nada más. Yo no estoy diciendo que la manera mía es correcta. Yo no estoy diciendo que yo todo lo sé. Yo no estoy diciendo que la manera mía es la correcta para ti. Simplemente eso es lo que yo haría en esa misma situación, eso es lo que haría yo. No quiero que piensen, mira a ella, que se cree que tanto... No, mira, me sale de lo más profundo de mi corazón, del espacio más mejor que yo tenga en mi alma. Porque, como le dije, el consejo que yo le doy a ustedes en las cartas secretas es un consejo que yo se lo daría a mi misma hija. Y que madre quiere un mal para un hijo. Nunca le voy a dar un consejo que yo lo haga con una intención mala de distraerla o llevarla a un sitio mal. Es para que ustedes salgan del problema donde están. Y para que... Bueno, a muchas muchachas no les van a gustar los consejos porque no están listas para tomar la... No es fácil cambiar su vida. No es fácil cambiar una vida que tú estás respetada en esa vida. No es fácil dejarle a un hombre que tú amas, que tú quieres. Aunque el hombre, en tu corazón tú sabes que el hombre no te conviene. No es fácil a veces cortar un familiar, una hermana, hasta una madre, un padre de tu vida. Porque la sociedad dice que tú tienes que respetar a tu mamá. La Biblia también lo dice. A tu mamá y a tu papá. Pero, ¿qué pasa cuando esas personas te dañan? Cuando esas personas te están haciendo ser inferlí. Perdónenme, pero yo las corto. Porque, como dije, yo entré a la vida sola y me voy a ir de esta vida sola. Yo no le debo nada a nadie. Yo trabajo para lo mío. Ayudo a quien yo pueda ayudar, pero tampoco guardo... A mí nadie me debe nada tampoco. Mira, yo he hecho cosas por el mundo que ustedes quieren saber, pero a mí nadie me debe nada. Yo cuando hago las cosas, las hago de mi corazón y las hago sin esperar nada para atrás. Mira, cuando yo hago un favor, yo lo hago para que esa persona eche para adelante. Para que esa persona haga bien. Y esa es a mí paga. Sigue tú para adelante y sigue y disfruta. Yo estoy tranquila conmigo mismo que hice lo que yo pude como ser humano. Y puse un granito de arena. Yo no quiero que la gente piense que, mira, yo estoy aquí como que me creo más que nadie. No, muchachas, como se lo dije, yo soy como todas ustedes. Todas somos únicas en el sentido de que cada cual tiene su manera de ser. Cada cual tiene su manera de hablar. Y no a todo el mundo le va a gustar mi manera de hablar. Yo entiendo eso. Y yo lo entendí el momento que yo empecé a hacer videos. Sabía que yo iba a recibir comentarios que no son muy buenas. A veces gente se levanta en amargados y quieren sacar ese veneno y esa mala vibra en otras personas. Pero para las que lo quieran hacer y vienen a este canal, no pierdan su tiempo. De verdad que se lo juro, no pierdan su tiempo. Porque, es más, no se lo hagan a nadie. No sean tan amargadas. No se lo hagan a nadie. Porque yo diría que te mires el interior tuyo y trata de cambiarte tú. No trate de cambiar a nadie porque eso es un jefran más viejo. Tú no, nadie tiene el poder de cambiar a nadie. Una persona cambia si quiere. Son comentarios que me hagan aquí que si mi español no es lindo, que si mi inglés no es lindo, o lo que sea, la estupidez que dijo. Perdónenme, pero es una estupidez. No me va a cambiar la manera de hablar de mí. Tengo 38 años. ¿Tú me vas a venir a cambiar como yo hablo ahora? No fastidies. Muchachas, que Dios me las bendiga. A todas, manténgase bella. Son únicas, como siempre se lo he dicho, cada una es única. Tengan amor propio. Dios, no permitan que el veneno de nadie me las descontrole, me las saque de órbita. Ustedes quédense en ese círculo de amor, de paz, de aceptación propia y de paz, muchachas. No dejen que nadie destruya su paz. No dejen que nadie destruya su happy, su felicidad. Porque ese poder lo tienen nada más si tú se los das. Mis amores, preciosas, besotes. Estoy loca que venga diciembre 10 para hacer mi giveaway, a ver quién se lleva la paleta. Y eso es todo. Nos vemos muy pronto. Bye.